Hola mi gente como estamos? Pues aquí nuevamente con los Caminantes SB Ahorita estamos con el mágico de la casa de la batería Aquí estamos, miren, saludos ahí mágicos Aquí estamos, todo bien Aquí estamos colocando, colocando ahí la batería La batería, miren, gracias aquí al mágico Gracias a la casa de la batería, eh Quitamos, para que otro video más, miren, con el mágico El mágico, ahí lo estamos presentando para que Cuando quiera echar un partidito ahí de suco con él Ahí está, ahí está él Aquí lo entrevistamos, ahí están los Caminantes SB Así que cuando quieran venir a cambiar alguna batería Estamos en Univar Merliote En la Chintupán Una cuadra abajo de Plaza Merliote Plaza Merliote O sea que cuando ustedes quieran cambiar la batería Aquí en la casa, en la casa de... De las baterías De las baterías, las mejores baterías que ustedes pueden tener Así que ahí los esperamos, salud! La casa de las baterías Así que visiten las compañeros Visiten las... Y ahí estamos, ahí estamos ahorita Ya llegué a la... a la empresa Después de haber cambiado... Después de haber cambiado esa... Esa batería, las dos baterías Se acabaron las baterías Se nos acabaron Por el niño Este niño, este niño Necesita ya baterías nuevas Así que... Se las cambiamos Se las cambiamos Se las cambiamos Aquí estamos esperando otro viaje Otro viajecito Estamos ya después de haber cambiado las baterías En la casa de las baterías Lo mejor en baterías Y lo mejor que... Ahí estaba el mágico El mágico de las baterías Así se llama El mágico de las baterías Para que... Vayan ahí y cambien Cambien su baterillita ahí Y... Lo conozcan Conozcan al... Al mágico Al mágico de las baterías Así que amigos... Ahí estamos con un video más Ahorita ya estoy Porque me carguen otro viaje Ahorita... Otro viajecito para... Ojalá que no sea muy lejos Tal vez vayamos a viajar allí Alguna empresa allí Algún restaurante o algo Ya amigos... Así que... Ahí estamos para que... Sigan viendo mis videos Nos ven ahorita... Ando bien reventado... Eh... Reventado de andar... Repartiendo... Mercadería pero... Se nos quedó por ahí el camión... Sin batería... Y la fuimos a poner ahí... Sobre el boulevard Merliot... Va... A la casa de la batería... Para que... Me dure mucho más... Ya casi... Dos años y medio... Casi los tres... Casi los tres años... Tenían las baterías... De andarle volando... Penca al camioncito... Todos los días y... De arriba para abajo... Como no se van a acabar... Pero... Se acabó... Ya se las cambiamos... Gracias a... Casa de las baterías... Y al mágico... Así que... Ahí estamos con este video más... Para los caminantes SV... Síganme ahí en... En Facebook... Como... Como Caminantes Salvadoreños... Síganme ahí en Facebook... Como Caminantes Salvadoreños... Y... En Youtube... Como Los Caminantes SV... Para que estemos ahí en contacto... ¿Dónde vamos a estar subiendo este video? Ahorita yo... Voy a ver... Si me dan la otra carga... Porque... Porque es necesario... Que me den la otra carga... Miren... Aquí me van a cargarme... Tienen este mollecito... Tienen el mollecito... Tienen el mollecito... Donde trabajo yo... Así que... Ahí me van a... Me van a... Cargarme... Así que... Amigos... Ahí estamos... Un video más... ¡Salud!